Se inauguró hace muy pocos días el local de Mall del Sol de Panadería y Pastelería Adriana O Pastelería y Panadería Adriana Aquí en el primer piso, en una de las áreas nuevas Rodeada de las más importantes marcas mundiales Desde Adidas, Exilio, UF Miren, a más pueblos Y por supuesto, esta marca es súper importante para los ecotereanos, para los guayaquileños Para todos los que viven el Gran Guayaquil Y ellos siempre sonrientes, maravillosos Hola Gracias por ver el video